Renault se convirtió en la primera terminal argentina en comercializar un vehículo eléctrico en el país. En este informe, todos los detalles de este hito para la industria automotriz. Estamos lanzando la comercialización de un vehículo 100% eléctrico en Argentina y que muestra el compromiso que tiene Renault hacia la movilidad sustentable. Sabemos o consideramos que el futuro de la industria automotriz está cerca de los eléctricos y es por esto que hoy estamos presentando no solamente Kangoo ZE, que es el vehículo en particular que estamos lanzando comercialmente, sino nuestra estrategia de ZE, dado que estamos también analizando los modelos de la marca que se vende en Europa, como lo son el Twizy y el Zoe. El mercado en Europa continúa creciendo año sobre año, ha crecido más del 300% en los últimos 10 años, con lo cual es súper, súper importante. La alianza Renault-Nissan a nivel global es la número uno en términos de ventas de eléctricos y Kangoo ZE se ha vendido más de 25.000 autos en Europa, con lo cual nos da las credenciales, primero que el vehículo es excelente, el producto es excelente y que hay un interés de los consumidores en torno a volcarse a este tipo de vehículos que son mucho más saludables con el medio ambiente. Venimos trabajando hace tiempo en lo que son los vehículos eléctricos, lo que hemos enfrentado en el salón del automóvil anterior, desde entonces ya se nos acercaron empresas y es por eso que hoy ya teníamos cuatro ventas cerradas y que nos pareció oportuno e interesante mostrarle a ustedes también que teníamos cuatro empresas que ya nos han comprado vehículos. Son empresas en definitiva que justamente muestran ese gran compromiso también hacia una movilidad sustentable y también hacia la protección del medio ambiente, por eso que se mostraron interesados. Con lo cual el mercado de las empresas de ahora, el mercado de las pequeñas y medianas empresas se va a acercar a este tipo de vehículos. Contanos cómo es el costo de ser propietario de un vehículo así a lo largo del tiempo. El cálculo que nosotros realizamos tiene que ver con que el costo de la energía eléctrica puede llegar a ser diez veces menor que el costo de un combustible fósil, por así decirlo, o un auto a combustión. ¿Cómo lo calculamos? En definitiva, sobre un tramo de 100 kilómetros, un cangú a combustión podría ser 8 litros cada 100 kilómetros. En este caso, el consumo que tiene el cangú ZE es de 16,5 kWh. Entonces, de esta forma, nosotros llegamos a este beneficio que tenemos en el tramo de los 100 kilómetros de 10 veces menos que el motor a combustión. O sea que, económicamente, es conveniente más un vehículo eléctrico que un vehículo a combustible, a nafta, como se conoce hasta hoy bien. Exacto. Este cálculo que yo te dije de 100 kilómetros, si lo llevamos a 120.000 kilómetros, que representa un ahorro combinado de consumo, más de menor costo de mantenimiento, si dado que tiene menores piezas móviles, tiene menor cantidad de fluidos, tiene filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, bueno, tiene realmente muchos menos componentes que deben ser sustituidos para el mantenimiento, en esos 120.000 kilómetros, el ahorro es de 250.000 pesos. Con lo cual, desde el punto de vista del cliente, por supuesto, requiere una mayor inversión inicial, pero obtiene su repago gracias al menor consumo combinado de combustible y también de mantenimiento. ¿Qué es el consumo de combustible? Actualmente, y en esta primera etapa, tenemos dos concesionarios homologados ZE, uno en la provincia de Córdoba y otro en la provincia de Buenos Aires. Es una, como te digo, es una primera etapa, dado que ya tenemos otros concesionarios de la red que están interesados en también comercializar ZE y los agregaremos en los próximos seis meses, con lo cual, un cliente que compre un ZE va a poder moverse por todo el país y va a poder dar servicio a aspectos relativos con el vehículo en cualquier concesionario, excepto aspectos relacionados específicamente con el motor eléctrico y con la batería, para lo cual tiene que concurrir al concesionario de Buenos Aires y al concesionario de Córdoba. Tenemos dos versiones, una de 707.000 pesos y otra de 717.000 pesos. La diferencia entre una y otra es el largo total del vehículo y, en definitiva, la mayor capacidad volumétrica. Súper completa es el equipamiento, estamos haciendo foco, por supuesto, en el motor eléctrico, es la novedad y es lo distinto y es lo interesante del producto, pero también cumple con todos sus requerimientos para poder desarrollar su tarea en cuanto a capacidad de carga. Tiene 4.600 litros de volumetría, carga 650 kilos, cuenta con equipamiento de seguridad y confort a bordo también acorde, incluso por encima de lo que es la media del mercado, pero, sin duda, su principal fortaleza está en el motor, de cero emisiones, de cero ruidos y vibraciones, con lo cual también se ha favorecido el confort y, en definitiva, que su consumo y su plan de mantenimiento es mucho más económico que un motor a combustión. ¡Gracias!